¿Qué diferencia hay entre una inflación de 9.8 y 10.1? Sin embargo, cuando vemos una inflación de 10.1, se prenden lucecitas amarillas y perdemos la perspectiva del fenómeno, que viene en una pendiente ascendente, pero que esa ascensión se va atenuando y esperemos que se siga atenuando en los próximos meses. Se van a tomar las medidas en distintas áreas, monetarias, etc. Y veremos si podemos retornar a... ¿Podrá haber una rebaja de combustible, doctor? ¿Usted cree en los reyes magos? ¿Usted cree en los reyes magos?